Es que no me puedo escuchar yo mismo, me da cosa No te puedo escuchar, o sea, lo que pasa si tiene una voz linda Gente en el chat, que usted esconde la voz de Juli Y vamos para Loser Finals, vemos el chick de Chokeyuken Se está acostumbrando A Dios, pero yo pensé que este... Dash Attack Como Exor ahí, sigue tirando puño Oye, la verdad, Exor ha tenido mala suerte con estos matchups Bueno, con José Pan no, pero le tocó Icky y Sheik Ahora es Chokeyuken y Sheik, Dios mío, como es Pero se fue Game 5 Ah, no, de acuerdo, sí, sí Él lo trae Él trae la vuelta, hermano Está caliente con el matchup Sí Vamos para allá El downbeat es Chokeyuken Ah, yo pensé que le iba a tirar el Needles Tiene los Needles cargados El girl de Sheik está lindo Y Backer Upper Hizo el drag down, no con esto el up tilt Le metió con la mano de Dragón Roar Roar Diantre Buen forward smash de parte de Chokeyuken Para dejarle a... Ay Ella, diantre Wow 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 Wowders Y... No, Oswars I'm going to take it Y... No, le cayó encima Con la bola Dash Attack ¿Cómo tú crees que pasó la bola medicinal de... De... ¿Cuánto costó? ¿Cuánto pesa? Ah, 140 Diablo Diablo Ella es una muchica fuerte Diablo, ya Eso pesó un monte Eso pesó Señor Nido Calga Más mala tuya Eso está bien pesado, ¿viste? Wow Y ya, pero vemos a... Exor aquí No se deja, no se deja Dijo, no Ya basta Basta de los Min Min Adiós De los Chic Chic De los Chic... Chic... Chic Plate Vamos allá Vamos a buscar el Near Esperando ahí paciente Chucky Yuken Buen Wake Up Dash Este ya Toma Y... Ay, Dios mío Tiró uno para arriba Uno para abajo Ay Y se que trató de hacer Colo ¡Guau! Vamos a ver ahora Si... Ya que hay algo interesante El buen Optil Vamos a ver Oye, tío Que echan da gaps A través de mi micrófono Backer ¡Ay, Dios mío! Se lo sacó de encima Se lo sacó del Bush Como allá Dash attack Dash attack Backer Loco, Jinx Jynx, bro Eso es que estamos conectados As commentators Porque no se dan smash All smash Es gonna miss El commentator Lo va a tirar por el frente Vamos a ver Saca de eso Y... Buen canso La bola medicinal El diablo que jodió Gua, 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 gua El diablo que jodió puño Con la bola medicinal Gua, 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 gua Un Fatama Un Fatama Me dijo Un Fatama me dijo Que eso no presta 140 libras Vamos a ver Chokiyuki tiene que sacarse stock Y así mismo lo hizo Se tiró con Nair Adiós, o mata O, le cogió el brinco ahí mismo Le cogió el brinco Ahora vamos con el Nair Exor Y al Spikey anda Chokiyuki En verdad Exor está Está seed mode ¿Qué es eso? Ah, zico mode No seed Seed Es seed Star Wars Es seed mode Y ese downer Va a conectar No tiró el rayo del dragón Pero tiró la otra mano Y el rayo No va a conectar otra vez Cuidado con la bola Ah no, la bola no está afuera Toma No tiene brinco Dios mío Es que Es que Exor Míralo, míralo Él está bien duro Oye Remy ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees de esa bola? No quiero, no quiero No quiero opinión de Remy ¿Pero por qué no? Ahora no Cuando se acabe Él es como el insider Está bien Remy Como que Él que le entrevista Está bien Remy Él que de sus additional thoughts Cuando se acaban los matches Así de bajo Se murió Remy Lo tirotearon Ahora en el color El jacket Qué charro Tú lo escuchaste Eso es sangre verde Es sangre verde Del colegio Del colegio de Mayagüe Yes, yes, yes Ahí representando Al colegio de Maya El caballero Chokyuken Y aquí el color De Ming Ming Representando A Golden City Golden City Empezó Dios te cuide nene Empezó ahí fuerte Ambos No dañe el stream No dañe el stream ¿Has cansado? Sí, me están de sueñito ya Vamos, ok Ya lo conecto Bueno, bro Y aquí El AirDodge Con La bola medicinal Y pues Es que Bien interesante eso Bueno Vamos para atrás Ahí estamos viendo Un buen match Me gusta mucho Este match Fíjate Exor está jugándolo muy bien Como que bien calmado Sí, no Y Exor no está cayendo mucho Como que en los Bates and Tricks De Sheik Sí Como que lo está jugando Más paciente Más distante No está marchando Like His actual neutrals Ay, Dios Tú estás como que en tu casa Sí, es que Chichichichilla Ahora sí, ahora sí Ay, Dios Pero dame un espacio ahí En la silla, loco Es para poner mis piernas Ay, bendito Ay, el Lounsman No va a conectar 129 Ay, ese drag down Yo pensé que iba a hacer algo Con ese drag down Ay, bouncy fish Todavía Lo único que hace el drag down Es going to drag All down Uy Y esos needles No sé qué pasó ahí Con esos needles Ay, Dios mío Y trató de leer Otra opción Con la bola Y fue en airbrush Para esquivar la bola Y ese F smash Sí va a conseguir El stock Por fin Exor se sacude De lado a lado Se andan sacuduro Está haciendo como su Como su Digo, como su profesor Darth Vader Darth Vader Que Darth Vader Se echaba de lado Palau Palau Dice que no Trata de cogerle Esa opción Con la bola La guarda Ságalo otra vez La bola Está indeciso Uy Buen spot Dos shout outs Smash ahí Espera con el ram ram Y le coge el vanish Con el disco Está habiendo un poquito Feo para Shoki Yuken Hicieron el disquito Hicieron el Uy, ese grab No va a conectar El 12% De esos 3 jabs Optit No, no 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 El disco duro El 3 terabyte Y hecho Saludos a los Matrix Haciendo ese roll Para adentro Para esquivarle el roll Y adiós el grab Y se iba a tirar Y le dijo No papá Yo tengo ram ram Y se tiró No le dio A este y lefty Para taparlo Para tapar al otro lado Y casi se muere con eso Con el laser de dragón Ay Otra vez con la bola El sol le está gustando Mucho eso Tirarle así Mucha bola Es como que muy random También el tirar el ram ram Es más de opinion Me debió de tirarlo a poco Es verdad que tú tienes par la experiencia con ese personaje ¿Yo? Sí, tú lo usaste Sí, yo lo usé No gané ningún juego De hecho sí, sí, gané uno No gané uno Mi me gustaba antes Sí, qué bueno Qué bueno que no lo sigo usando Qué bueno Y eso Rolldown smash Bastante calculado 4D Shades Ah, dance ¿Eh? ¿Eh? Foro Yeah Tú sabes que Chokeyuken está jugando checkers Pero Exxor está jugando 4D Chess No, está jugando Chinese checkers ¿Eh? ¿Por qué? ¿Chinese checkers? ¿Tú nunca jugó Chinese checkers? No ¿No jugó Chinese checkers? El Ahora mismo El Chinese checkers Es como una estrella Y hay un montón de puntitos Y you move them all around Ah, ya, ya, ya ¿Qué es cuál es? Que cuando mueves todas tus bolas Al otro color que tienes El contrario Yeah Ganas Ganas Ya, ya Es el como No sé si es como que A cualquiera, actually No, yo creo que es como Una línea Esos son los juegos Que te dejan en los hoteles Para que tú lo juegues ¿Quién brutal? ¿Y tú no lo juegas? Yo lo juego, sí Es como Damn Remy Oye, Remy ¿Qué tú crees de esto? Uy, se quedó chic Se quedó chic Oh, that's impressive Esto pues me huele a truco Te dejo llegar el segundo Para los puertos Eh, 3-0 3-0 No, 2-0 No, 3-0 Ah, yo no entiendo esto aquí ¿Por qué tú no entiendes esto aquí? Porque no sé qué es Pesto 5 Pero loco, Peso 5 Peso 5 Tú no sabes el inglés Pero Chokiyuken está empezando duro Nadie, pero Chokiyuken se activó Activó Espera ahí Es que fue el, 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 el skill de Chokiyuken no ayudó el, el verde Y el, el, el de esto del dragón Sí ¿Cómo más? Laser Le metió par de porcentajes ¿Cómo más? F-Till, dos dash attacks corridos No hay forma de cubrir eso Cuidado con la bola Yo me pregunto cómo funciona el actual hurtbox de, de ¿De la huella? Sí, porque A veces da cuando no da, like visually ¿Cómo más? Y se tira con el Dragonarm Chic Chic Todo usado un chic Eso se fue, sí Uy, uy Lo sigue Buen spot dodge para esquivar el bouncy fish Dejó el jab pegado Pero le hizo cross up Para que no le pudiese hacer grab Vemos a Choque tirándose con Nerf No la va a coger Y pensé que iba a tirar un poquito de Nerf ahí Y como quiera le coge el grab Dragonarm no sale con el laser Todavía vemos que Eh, eh, eh Ay Dios mío Y ahí vemos el 40 Chess play Que le hizo Exor con la bola medicinal Le comió al rey Lo que le queda Son los peones Míjate Eso ¿Qué es loco? Tú eres Tres poeta Tres stocks Todavía En Exor Lo más gracioso Es que si Exor gana Le toca contra otro Chic Backthrow Todavía Vamos a ver como Choque y Uke se puede hacer De este stock Y Buena espera ahí Le pasó por debajo ahí Al Al A ese fueco Ay, güey ¡Bruco, levántate! Ah, Dios, me desperté Broco está Broco está ¡Bruco, levántate! Pobrecito tiene tres plot outs también Está jugando muy fuerte Ha hecho que cualquiera Se duerme en un momento Adiós Y entonces Vemos ahí Todavía Choque y Uke Se ha hecho bastante difícil Dejó el ya pegado Buen SDI Para salirse de ahí Cogiendo el ledge Ay No opta a irse por el Bouncy Fitch Ahí dijo Déjame Teme la asegura Porque Exor le ha estado Haciendo bastante Buen día ya eso Bueno Se entendió Otro por ciento Está luciendo Un Un Casi un buen Para Exor Sí, está Está apretado Para continuar Empecé el Grand Finals Hace tiempo No vemos a Exor así de lejos By the way Y Bouncy Fish Hablo de Exor Está haciendo un excelente Día Y a esos A esos needles Y a eso A todo lo que Convea a Bouncy Fish ¿Qué es Bouncy Fish? Eso Bouncy Fish No es literalmente Un pez brincando Por eso Por eso es Porque está brincando Así como que Los pescados brincan Claro ¿Tú no lo has visto Brincar fuera de los...? Es que tenemos un main En Puerto Rico Que se llama El pescado Y no brinca ¿Por qué te quedas callado? Porque estoy concentrado En el juego Ah, ya veo Oh, Shokuke Shokuke Is actually bringing it back Sí No happening Uy, espérate, espérate, espérate Ay, Dios ¿Pero qué está pasando aquí? Espérate, espérate Exor se durmió Ya se despertó, ya se despertó Toma Ay, se murió Toma Glazer Arm? Toma Se murió, se murió Sí, 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 sí Lo dejó de oír el de esto Nooo Wow No, no puede ser Uy, 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 uy Y le pasa por debajo Con el dash attack Ia Doble backer Alert Dutch No puedo goar el segundo Rodeo ¿Pero qué es esto? Es el Super Smash Bros Ultimate No, Ultimate Smash Ultimate Smash Ay Tiene la bola afuera Tienes que guardar eso, nene Te lo dije Diablo Y ahí Le comió la reina Se quedó sin peones Y se quedó A quemate A quemate Me gustó mucho tu poe, Eric Ahora Quiero escuchar a alguien más poético Pero mis piecitos Adiós, pero